Los tres aspectos fundamentales para un piloto, sin duda es la motivación, el interés de querer conducir en tu momento, de querer conducir en cualquier situación, de querer ser más rápido en cualquier situación. Por otro lado, la concentración, el saber que en el momento que tiene que salir la pista no existe nada en el mundo más allá que el cargue que está conduciendo y la pista que tiene delante. Y luego, por último, el aceptar que es una actividad complicada y que es una actividad de precisión y que las cosas casi nunca se eran la primera. No hay ningún piloto en la historia que haya sido todos los días, todo el día, el más rápido. Entonces, cuando uno de repente se encuentra la sorpresa de que no está en el sitio en el que él esperaba, pues saber sobreponer esa situación y seguir trabajando para recuperar el tiempo perdido. En la minescuela es vital que el niño se lo pase bien. A partir de que el niño se lo pase bien y disfrute, entonces todo el resto del trabajo tiene sentido. Por mucho que les queramos enseñar a ser mejores pilotos, a conducir cada vez más deprisa, todo eso viene después de que el niño se divierta. Si el niño no se baja del car con unas sonris en la cara, es que nuestro trabajo no está siendo de la calidad que nosotros queremos.